Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Conoce los cuatro pasos fundamentales para empezar a meditar. La atención consciente, meditación, atención plena, mindfulness, o sati, como se la designa en Pali, es una práctica en la que tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el presente. En este sentido empezar a meditar es una oportunidad para ser conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos, tanto física como emocionalmente, y cómo respondemos o reaccionamos ante cada situación. Esta cualidad de conciencia, por ejemplo es la base de toda vida creativa, nos permite ser honestos, pragmáticos, despiertos, valientes y tener iniciativa. En muchos momentos del día, quizás demasiados, pasamos de prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor para dedicar la mayor parte de nuestros recursos mentales a trabajar con nuestros pensamientos, ya sean problemas, o ilusiones. De alguna manera ponemos el piloto automático y desconectamos. Nos vestimos, nos duchamos o desayunamos pensando lo primero que haremos cuando lleguemos al trabajo, de esta manera nuestra jornada laboral comienza mucho antes de que nos sentemos frente al ordenador o cojamos las herramientas. Para empezar a meditar y llegar a un estado en el que todo fluye, y nuestra atención está centrada plenamente en lo que ocurre ahora, tanto dentro como fuera de nosotros, hay muchos caminos. Uno de los más conocidos y practicados en él, es Mindfulness, que se puede desarrollar en cuatro pasos básicos, y son. 1. Atención plena, se trata de centrar la atención, sin juzgar, definir o interpretar, en aquello que ocurre a nuestro alrededor en un momento concreto, los sonidos, los objetos que vemos, el tacto que recibimos, etc. Simplemente, observar. 2. Relacionándonos con nuestros pensamientos y emociones, En ese momento en que nos concentramos en lo que ocurre a nuestro alrededor aparecerán pensamientos y emociones, las cuales dejaremos que fluyan tomando conciencia y aceptándolos sin más. 3. Viviendo el aquí y el ahora, el presente se vive atendiéndolo, realizando las actividades del día a día con plena conciencia. 4. Desarrollando la compasión, La compasión empieza por quererse a uno mismo, aplicando este cariño a conocidos queridos y al resto del mundo, simples conocidos o hasta enemigos. La técnica de Mindfulness es un proceso de preparación muy similar, al de otros procedimientos en los que se logra la meditación. Esto es así porque en todo se busca una situación muy peculiar, un despertar de la atención y un estado de relajación corporal. Y nunca olvides que, siempre estás a tiempo para empezar a meditar. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son, Honestidad. Integridad. Dinamismo. Respeto. Y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos videos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regálenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Gracias. 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 Gracias.